Cambiar la salida a tu entrada Ser tan oscuro y correr sin ganas Clavada en tus saludos tras todo ese humo Mascarillas por favor aquí me ahogo Destápate cobarde Si te quemas quiere ver las llamas no superan Que la madera toque hueso Rozas lo consciente y te quedas en el sol No somos más de lo que ves ¿Para qué quieres mentir? Ardiente saldrá el sol Descubrir las cenizas En su mano el pasado la que hasta el cambio Estoy bien joder no quiero hablar Escribiendo por si acaso me salvo Pero me da la sensación de que no llegará fracaso ¿Qué está pasando bro? ¿Qué está pasando? ¿Hace cuánto no te quieres como hablamos? ¿Hace cuánto? ¿Hace cuánto no la tratas como hablamos? ¿Hace cuánto? ¿Estás a tiempo de volver? Acoger el mando, sacar tu encanto, dejar el llanto Volver como los grandes con un tema y desbancarlos Hablando claro que te quiero, coño que te quiero Pero no quiero depender de tus abrazos Hey yo yo, siente mi voz, escucha mi dolor Regálame una rosa cuando muera por favor El rosario ya no calma tanta desazón En la cabeza un adiós, solo un adiós No somos más de lo que ves ¿Para qué quieres mentir? Ardientes, saldrá el sol Resucita cenizas No somos más de lo que ves ¿Para qué quieres mentir? Ardientes, saldrá el sol Resucita cenizas Ardientes, saldrá el sol 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 Ardientes, saldrá el sol